Barranca Bermeja compañeros con las muy buenas tardes me encuentro en este momento desde el sector del transporte intermunicipal aquí en Barranca Bermeja venimos hasta este lugar por el bloqueo de deslizamiento que se ha llevado a cabo en la vía que comunica Bucaramanga, Barranca Bermeja y Ondó si usted quiere saber más que fue lo que pasó preparamos la siguiente nota una falla geológica entre el Ebrige y Barranca Bermeja ha tenido un gran impacto en la movilidad del oriente en Colombia específicamente en la vía que conecta Bucaramanga, Barranca Bermeja y Ondó la unidad de gestión del riesgo de Santander ha anunciado el cierre completo de esta vía ya que el hundimiento y deslizamiento de tierra ha provocado su bloqueo la situación se agravó aún más debido a la cantidad de material vegetal incluyendo árboles sobre la carretera a pesar de la gravedad de la situación no se han reportado personas heridas sin embargo se están llevando a cabo evacuaciones de familias que residen cerca a esta área afectada para prevenir futuros incidentes la vía en mención es crucial para la región y su cierre está causando un impacto significativo en la movilidad las autoridades han instalado un puesto de mando unificado para supervisar la situación pero nuevos deslizamientos han dificultado estimar cuando se podría reabrir esta importante vía la concesión ruta del cacao ha iniciado estudios para determinar las causas de la emergencia mientras se recomienda a los conductores utilizar una ruta alterna que va de Bucaramanga, San Alberto y finalmente Barranca Bermeja la situación sigue siendo crítica y la reapertura de la vía principal sigue sin fecha definida le preguntamos a los transportadores cómo se está llevando a cabo el tema de la venta de pasajes y también el transporte hacia la ciudad de Bucaramanga que nos mencionaron debe hacerse por la ruta San Alberto lo que aumenta en tiempo y también en precio para los pasajeros el daño fue grande y la otra vía se han demorado demasiado en entregarla entonces por ese motivo el perjudicado es la gente, el pueblo hay empresas que están despachando pero les toca dar la vuelta por San Alberto y son 5 horas y prácticamente se incrementa mucho el costo ACPM, peajes y todo y toca por ese lado a 30 mil eso no sirve la empresa siempre pierde, uno también pierde de todas maneras el transporte no es que sea todos los días que lo mismo a veces bien, a veces mal, así pero el transporte es y cuando hay un daño en la vía peor se pone también le preguntamos a los pasajeros cómo están llevando a cabo el transporte hacia la ciudad de Bucaramanga para temas de diligencias entre otras cosas y esto fue lo que nos mencionaron y ahora con esta vaina, con el trancón ese, eso es más demorado y eso es cada hora, cada hora un bus, cada dos horas y el pasaje subieron, está a 25 y lo subieron a 30 pero son 6, 7 horas por la vuelta San Alberto la única que está despachando por esa vuelta es con Petrán y con Transmandadera nomás porque las otras empresas pequeñas no trafican por ahí porque el pasaje no lo pagan 30 mil, subió 4 mil pesos más muy pésima la vaina, la cuestión complicada porque va uno a hacer vueltas a Bucaramanga y se demora más en conclusión el cierre de esta vía está generando traumatismos en el tema del transporte y se espera que de continuar que es lo más probable debido a la agravidad del deslizamiento se pueda afectar también el tema del suministro de frutas y de verduras que provienen de centroabastos en la ciudad de Bucaramanga esto es un informe con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos